Katherine Kerrath Orecioni. La enunciación de la subjetividad en el lenguaje. Prólogo. Pierre Kunz señalaba en sus notas preliminares al número 7 del langue francese, el problema que el análisis de los textos plantea a la investigación lingüística es el de la construcción de una nueva lingüística. No se trata de superar a la lingüística, sino de llevarla a superarse, es decir, a considerar la posibilidad de extensión de su dominio conservando, al mismo tiempo, la exigencia de control riguroso de las operaciones que se efectúen. Los signos de una mutación en este dominio son cada vez más claros. Se trata ahora de forjar los instrumentos que permitan, sin perder nada del rigor de la empresa, ampliar los poderes de la lingüística. ¿Por qué esta mutación, cuyos signos efectivamente son cada vez más claros y en la que el concepto, quizá demasiado acogedor de enunciación, hace las veces de símbolo y de catalizador al mismo tiempo? Lo que ocurre es que estas investigaciones sobre las leyes estructurales muy abstractas que organizan los códigos fonológicos, sintácticos y léxicos que caracterizaban la empresa lingüística hasta los 10 o 20 últimos años, cualesquiera que hayan sido en su tiempo y que sean todavía su relevancia y su necesidad, han significado al mismo tiempo, para algunos, como árboles que esconden el bosque de las realidades de la lengua en su funcionamiento y sus disfunciones. En efecto, por razones a la vez internas, examen crítico de los conceptos de base tales como signo, lengua, habla, etc., y externas, aplicación más o menos incontrolada de la lingüística a los discursos históricos y políticos, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de un mayor refinamiento teórico, aplicado al problema de las relaciones entre código y mensaje. Lo lingüístico y lo extralingüístico, deseo de tener en cuenta el aporte de reflexiones como las de Foucault, del marxismo y de la teoría freudiana, que cuestionan a su manera la noción de sujeto, por todas estas razones muy heterogéneas, pues, se ha creído que en esta fase histórica de su desarrollo, la lingüística se vería amenazada de asfixia si se obscenaba en excluir de su campo de investigación ciertos aspectos del lenguaje demasiado pronto tachados de, pertenecientes a la performance. En cierta forma, una lingüística bloqueada. Podemos decir, a grosso modo, que la lingüística descansaba hasta estos últimos años sobre los siguientes postulados. Primero, es una lingüística del código, a que deben remitirse todos los hechos de habla. Segundo, desde esta perspectiva, la unidad superior a la que alcanza el análisis es la oración. Se ha hecho así coincidir los límites de la oración con las fronteras de la lingüística. Fischer y Verón. Tercero, el mecanismo de producción del sentido es relativamente simple. Se le reconoce un doble apoyo. El significante léxico, que transmite en contexto, aparte de algunos casos considerados más o menos patológicos, ambigüedad, tropo, juego de palabras, un único significado. Algunas construcciones sintácticas, semánticamente pertinentes, que señalan las relaciones semánticas entre significados léxicos. Según Lyons, el sentido lingüístico total de todo enunciado resulta del sentido léxico de las palabras individuales, al cual viene a agregarse el sentido estructural. Cuarto, cuando se aborda el problema del habla, es decir, del código en funcionamiento, se lo hace en el marco del famoso esquema de la comunicación, Jacobson, en el cual ésta aparece como una conversación ideal entre dos individuos libres y conscientes, y que posee el mismo código, comunicación, en consecuencia, siempre transparente, siempre lograda. Quinto, finalmente, el postulado de la inmanencia, que afirma la posibilidad y la necesidad metodológica de estudiar la lengua en sí misma y por ella misma, descartando radicalmente lo extralingüístico. Frente a estas cinco certezas, cinco cuestionamientos. Primero, la crítica a la noción de código se da en dos frentes. Tanto en Saussure, quien concibe la lengua como un tesoro externo a los individuos, quienes se la apropian por memorización, como en Chomsky, quien la concibe de entrada como un objeto interiorizado por el sujeto hablante bajo la forma de competencia, pero que define a ese sujeto como ideal, abstracto, trivializado, como el perfecto representante de una comunidad lingüística perfectamente homogénea. Y a fin de cuentas, es bien poca la diferencia que hay entre la idea de una lengua coercitiva, que cada uno se apropia, y la de una competencia individual, pero de un individuo que encarna idealmente la colectividad. En ambos casos, la hipótesis es de un código único y monolítico. Ahora bien, un objeto tal no tiene ninguna realidad empírica. La lengua no es sino un mosaico de dialectos, sociolectos e idiolectos, y la lingüística debe dar cuenta de esos diferentes lectos sin perjuicio de integrarlos, pero solo en un segundo tiempo, en un objeto abstracto al que a veces se lo llama vía sistema. Por otra parte, se trata de repensar la antinomia lengua-habla en términos más dialécticos, pues, en la presentación socioerana, la relación entre la actividad libre del sujeto y las leyes inmutables de la lengua es tan misteriosa como lo es que, en la doctrina calvinista, la relación entre las obras del creyente y la salvación divina. Para Quentz, a quien citamos aquí, el concepto de habla no es sino un concepto residual, cuya función es más ideológica y científica. Esta noción serviría de hecho de soporte a una operación de salvaguardia de la autonomía del sujeto hablante, así como la diacronía debía garantizar la concepción evolucionista y empirista de la historia. Lo que es cierto en todo caso es que subsiste el misterio sobre la manera en que la lengua se realiza en habla durante un acto comunicativo individual, y que ya es tiempo de preguntarse sobre los mecanismos de esta conversión del código en discurso y sobre las propiedades de un modelo de actualización, en sus dos vertientes, modelo de producción y modelo de interpretación, que tendría como objetivo dar cuenta de ellos. Segundo, la existencia de leyes de organización estructural del enunciado. Provisoriamente entenderemos este término como conjunto de oraciones ligadas por algunos principios de coherencia a determinar, que hacen que se los perciba inmediatamente como constituyendo un todo autónomo. Cuando Jacobson escribe, en la combinación de las oraciones en enunciados se detiene la acción de las reglas restrictivas de la sintaxis y la libertad de todo hablante particular se acrecienta sustancialmente. Por más que no haya que subestimar el número de enunciados estereotipados, enuncia una contraverdad manifiesta, un texto no es una juxtaposición aleatoria de oraciones. Existen reglas de combinatoria trans-oracional, el funcionamiento de la anáfora, la coherencia cronológica y lógica, el establecimiento de istopías semánticas, estilísticas, presuposicionales, etcétera, cuyo dominio de aplicación está bien lejos de restringirse al caso de los enunciados estereotipados. Los problemas planteados por el reconocimiento de esta unidad, rango nivel, lingüística suplementaria, son considerables. Por lo tanto, es totalmente inadmisible negar su pertinencia. Tercero, las modalidades de emergencia del sentido son infinitamente más complejas de lo que deja suponer la teoría del signo. Se debe en gran parte al concepto de connotación, el mérito de haber puesto en evidencia lo siguiente, que el sentido puede llegar a investir y a informar cualquier tipo de unidad constitutiva de la substancia lingüística. Puede así funcionar como soportes significantes en material fónico o gráfico, una estructura rítmica, una estructura sintáctica tradicionalmente considerada como no pertinente semáticamente, el signo global, el referente mismo, el texto en su totalidad, etcétera. Quedando bien claro que los significantes léxicos y estructurales mantienen siempre los primeros papeles en esta representación significante, que las unidades de contenido también están extremadamente diversificadas en cuanto a su naturaleza y su estatuto. denotativo-connotativo, explícito-implícito, literal-derivado, proposicional-regmático, en lengua-situacional, etcétera, y que con una misma secuencia significante se relacionan muy a menudo numerosos niveles, jerarquizados o no, de significados heterogéneos. Cuarto, crítica del esquema de la comunicación. Con toda seguridad, hablar no es cambiar libremente informaciones que fluyen, armoniosamente, indiferentes a las condiciones concretas de la situación de habla y a las propiedades específicas de los miembros del intercambio verbal. Muy pronto que le haremos objeciones precisas a esta concepción eufórica del diálogo ideal. Digamos simplemente que, por oposición a la concepción del intercambio verbal, proveniente de la informática, que para algunos presupone esta representación de la comunicación, la tendencia actual de la lingüística, la pragmática o teoría de las fuerzas ilocucionarias, la pragmática de Robert Laffont, el semi-análisis de Julia Kristeva, etcétera, sería más bien enfatizar el hecho de que decir es al mismo tiempo hacer, y cualquiera sea la ambigüedad de esos términos, asimilar el lenguaje a una práctica, a una praxis, una producción, un trabajo. 5. Posibilidad y necesidad de reintegrar lo extralingüístico Pronto veremos, a partir del ejemplo de los deípticos, que en ciertos casos, es imposible describir adecuadamente los comportamientos verbales sin tomar en cuenta su contexto no verbal. Dicho más generalmente, no se puede estudiar el sentido sin considerar su correlato. El referente no se puede analizar la competencia lingüística dejando de lado la competencia ideológica sobre la que se articula. No se puede describir un mensaje sin tener en cuenta el contexto en el que se inserta y los efectos que pretende obtener. La perspectiva inmanente, ese horizonte metodológico hacia el cual la lingüística se ha esforzado por acercarse asintóticamente, parece hoy más reductora que productiva. Hoy en día, la actitud más rentable en lingüística no es el ascetismo heroico, sino una audaz apertura a las disciplinas emparentadas. Para cerrar este panorama de las nuevas orientaciones de la lingüística, citemos a algunos autores que se proponen como tarea uno y u otro de los puntos que acabamos de definir. Harris, 1969. Se puede enfocar el análisis del discurso a partir de dos tipos de problemas que, de hecho, están ligados. El primero concierne a la prolongación de la lingüística descriptiva más allá de los límites de una sola oración a la vez. El segundo concierne a las relaciones entre la cultura y la lengua, es decir, entre el comportamiento no verbal y el comportamiento verbal. Harris considera, pues, aquí los puntos 2 y 5. Stroudsson. No podemos esperar comprender el lenguaje si no comprendemos el discurso. No podemos esperar comprender el discurso si no tenemos en cuenta el objetivo de la comunicación y si no intentamos saber cómo el contexto de un enunciado afecta en lo que se dice. Maldivier, Norman y Robin, por último, enuncian en estos términos las ambiciones de la nueva lingüística. Originada en distintos horizontes, esta lingüística del discurso intenta ir más allá de los límites que se ha impuesto una lingüística de la lengua. Encerrada en el estudio del sistema, superación de los límites de la oración, considerada como el nivel último de análisis en la combinatoria estructuralista. Esfuerzo por escapar a la doble reducción del lenguaje a la lengua, objeto ideológicamente neutro. Y al código, con función puramente informativa, tentativa de volver a introducir al sujeto y la situación de comunicación excluidos en virtud del postulado de la inmanencia, es decir, de enfrentarse con lo extra-lingüístico. No todos reconocen, aún, la legitimidad de las ambiciones de la lingüística del discurso, de la cual este texto es una especie de proclama. Más aún, los sostenedores de esta lingüística están lejos de ponerse de acuerdo sobre el camino a tomar para llevar a buen término su construcción. No nos ocuparemos aquí de pasar de vista a los diferentes procedimientos descriptivos, más o menos ambiciosos, más o menos formalizados, propuestos por uno u otro autor. Nos limitaremos a señalar que a menudo se tiene la impresión inquietante de que se nos propone una elección entre modelos rigurosos pero poco fructíferos, y entre análisis atractivos pero basados en procedimientos tan imprecisos que son difícilmente reproducibles y que, de todas formas, no se perfila aún sobre la escena lingüística ninguna teoría global satisfactoria, ningún modelo integrador de este componente enunciativo, pragmático o retórico, según las terminologías y las perspectivas descriptivas. A veces se considera que dos gestos fundadores han marcado la historia de la lingüística moderna, el de Sussure, para quien la lingüística es fundamentalmente una lingüística de la palabra, y el de Chomsky, quien la entiende y la limita a la unidad oración. Pierre Bourdieu denuncia en estos términos la actitud teórica de Chomsky. Al excluir toda relación entre las funciones de las expresiones lingüísticas y sus propiedades estructurales, al privilegiar las propiedades formales de la gramática en detrimento de las restricciones funcionales, la estructura respecto del uso, la coherencia interna del discurso, considerado como aceptable en tanto que no sea absurdo, es decir, en esta lógica puramente formalista, no gramatical, el detrimento de la adaptación a la situación, que, cuando falta, puede hacer caer en el absurdo los discursos más coherentes. Chomsky sucumbe a la ilusión eterna del gramático que olvida que la lengua está hecha para ser hablada, que no existe el discurso sino para alguien y en una situación. No conoce y no reconoce, al menos implícitamente, más que el discurso sin fin y para todos los fines y la competencia inagotable que basta para hacer lo posible, discurso que es bueno para todas las situaciones porque realmente no se adapta a ninguna. Parecería, en efecto, que la posición inmanentista de un Chomsky ya no sería hoy sostenible y que, si bien la lingüística no ha encontrado aún su tercer fundador, las declaraciones procedentes, y hubiéramos podido fácilmente alargar la lista, que tienen tanto de deseo y adoso como de enunciado programático, constituyen, con toda seguridad, otros tantos signos de una mutación. Nosotros no consideraremos aquí todas las facetas de esta mutación. En esa abundancia de perspectivas, nuestro campo de investigación se limitará a la problemática de la enunciación, tratando de circunscribir el dominio de aplicación y de examinar algunos de los instrumentos de análisis. Al final de esta reflexión, podremos medir mejor la amplitud del giro que está por iniciar la lingüística y ver cómo se tambalean y reformulan actualmente algunos de los dogmas, principios de la inmanencia y del modelo neutro, sobre los cuales está edificada.